Despeja el Pumita, la viene a buscar Gigliotti, toca bien ante Mayo, va jugando para Castro, Castro que sale por izquierda, lo frena la bandera, la tiene ahora, atrás Castro, va tocando con Cándido, Cándido que cruza la pelota, sobre la mitad del terreno salta para buscar Treza, despeja, sacando hacia el medio Camargo, la pelota que le quedó a Gigliotti, Gigliotti la cruza bien por derecha, la corre Camargo con Treza, Treza que intenta escapar, escapó, toco para el Pumita, enche largo de la cancha, devuelve de taco, y Treza lo quedó mirando, como iba en la carrera el Pumita, y no fue a buscar la devolución, la pelota la devuelve en el fondo defensor, pero la recupera Nacional ahora, la lleva Carballo, Carballo tres dedos, tiró muy bien para Gigliotti, Gigliotti en el área, tiró, gol, 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 derocionó el Gigliotti, un gran pase de Carballo, tres dedos, metió entre líneas, en donde apareció Gigliotti para ganar la posición frente a Rocha, y sacó un remate cruzado abajo, contra Rossi que nada hizo, en el vertical derecho, en el arco de Rena y Reisig, se terminó clavando la pelota y Nacional, cuando arranca el partido, cuando alguien mira el reloj, y vea que van cinco minutos, y la ganan duro a cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Vos sabés, yo lo vi bajar tan raro a defensor como un perdido, con muchos jugadores que miraban desde el ataque hacia la defensa, cómo se iba a estar totalmente descompensado, desacomodado, y la gran capacidad de Gigliotti para poner el cuerpo, no separar a su defensa y poder sacar un remate cruzado al otro palo, a donde estaba Rossi para poner el gol. Es la primer pelota que tocan, y fue gol. Festejo para el Puma Gigliotti, celebran los hinchas tricolores en la tribuna, los de defensor que decían, quedó clavado el arquero Rossi, mientras tanto Rossi levantaba los brazos y le daba ánimo a sus compañeros. Dale, vamos y vamos, gana Nacional acá en Punta Carreta. Y otra vez acomoda Otormín para tirar el centro, Gigliotti espera en el área, jugaron en corto para Zabala, Zabala atrás, mandó la pelota para Cándido, tiró, gol, gol, de Nacional Cándido. Cándido recibió la entrada del área, sacó el remate abajo, junto al vertical izquierdo de Rossi, para poner el segundo minuto treinta. Increíble partido. Nacional dos, defensor Sporting, cero Cándido. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Se lo había sacado un poquito de arriba, dos córner seguidos, y la fortuna, ¿no? Porque Cándido encuentra una pelota, está todo el mundo dentro del área, pero puede atravesar todas las piernas, clavarse contra el palo izquierdo de Rossi, y poner el dos a cero, para que Nacional empiece a respirar en el partido. Y ahora, mientras explotan los hinchas de Nacional, todos los suplentes corrieron a abrazar a Camilo Cándido, Méndez, que levantaba el brazo como diciendo...